En este lugar es, vamos a mandar la batería más o menos, suéltala! ¡Aquí vamos con el palo! ¡Rosa! ¡En la arena de frente! ¡Aquí vamos con el palo! ¡Rosa! ¡Rosa! ¡En la arena de frente! ¡Rosa! ¡En la arena de frente! ¡Rosa! ¡En la arena de frente! A la otra vez, ¡sáquenlo a bailar a la novia! Y a los ocho, ¡sáquenlo, sáquenlo, híganlo! ¡Sáquenlo a bailar a la novia! ¡Ay! ¡Sáquenlo a bailar a la novia! ¡Sáquenlo a bailar a la novia! ¡Ey! 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 ¡La patina nos contamos! ¡Y ya lo vemos! ¡Ey! ¿Y qué está pasando, mi gente? A ver a ver esta mesa, a ver a qué horas, eh? Venimos a bailar y venimos a disfrutar de esta bella parte. ¿Y qué está pasando, mi gente? ¡Vamos a bailar! ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sí, señor! ¡Suscríbete! El aplauso para los bailadores Me dice, algo bonito que están solicitando Vamos a conocer para que están tirando los mensajes Para toda la gente Para los amigos que están en la biblioteca americana Allá en Wisconsin Para los amigos Vamos a conocer con este tema que dice Vamos, dice Que re que, por cierto De la historia Que me rayo Mi 가족 Que me rayo 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 A la que está de este lado, a la que está de este lado, está en la base de sí. Tiene un tequilita, tiene un dedo para aislado, tiene un dedo para aislado, es solo que solo te quita, quiere que, quiere que, quiere que. A la que está de este lado, a la que está de este lado, está en la base de sí. A la que está de este lado, a la que está de este lado, está en la base de sí. La que está de este lado, está en la base de sí. La que está de este lado, a la que está de este lado, está en la base de sí. La que está de este lado, a la que está de este lado, está en la base de sí. La que está de este lado, a la que está de este lado, está en la base de sí. La que está de este lado, a la que está de este lado, está en la base de sí. La que está de este lado, a la que está de este lado, está en la base de sí. La que está de este lado, a la que está de este lado, está en la base de sí. La que está de este lado, está en la base de sí. La que está de este lado, está en la base de sí. La que está de este lado, está en la base de sí. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahi nos pasamos, temas románticos, por ahi estamos transmitiendo en vivo para todos ustedes de a todo color, para todos los fans, hombres que nos siguen ahi en las redes sociales, para ahi para la amiga Emilia, Maramé Ramos, por ahi Lucero, toda la gente que esta viendo en la transmisión de vivo, vamos hasta ahorita 200 listas estamos, de vivo y de bonito, saben pues, no se espanten hombre, no se espanten no pasa nada porque nada hemos dicho a donde salir, vamos a terminar como esta, que tenemos en la salida, que tenemos en la salida, que tenemos una salida, salada. Música 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 ¡Eso! 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 ¡Eso!